El gobernador Guillermo Padrés develó en compañía del alcalde Javier Gándara la placa conmemorativa por los 270 años de fundación de Villa de Ceres, donde el mandatario estatal recordó que ninguna lucha ha sido fácil, pero el tiempo da la razón a los grandes proyectos de desarrollo para la entidad. Al develar la placa que representa la historia de un pueblo que supo luchar por su sobrevivencia y que además alberga a aquellos llamados hijos de los tres pueblos que sacrificaron su patrimonio para dar paso al desarrollo del sur del estado, el gobernador Guillermo Padrés aseguró que el tiempo le dará también la razón al referirse a los grandes proyectos para traer el agua a la capital del estado. Evocó momentos cruciales en el desarrollo de Sonora, cuando antaño las grandes obras como la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez o la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, generaron oposición en algunos sectores de la sociedad sonorense, pero el tiempo se ha encargado de darles la razón a quienes las impulsaron en su momento. El pueblo pintoresco que identifica algunas de las tradiciones que son orgullo de los sonorenses como la carne asada, las tortillas de harina y las coyotas, está de fiesta y lo conmemora con una muestra gastronómica y la presentación de actividades culturales. Es por eso que yo estoy convencido que cuando las cosas se hacen de buena fe, con una visión a largo plazo, las cosas salen bien. Y a mí me da mucho gusto que la sociedad de Hermosillo y la gran mayoría de los sonorenses estén de acuerdo en que le demos agua a todos los sonorenses y específicamente a este bonito municipio. Vamos a seguir luchando porque, como bien decía Melchor, el tiempo nos va a dar la razón y estoy seguro que estamos haciendo lo que más le conviene al Estado de Sonora.